Bien, que interesante, aquí tengo conmigo ya el ingeniero Edwin Alberto Quijada, y es lo interesante de la salida al mercado ya de Apple TV Plus o Apple TV, y cuando salgan también las demás compañías, la que se ha quedado rezagada, el 12 sale Disney, Disney Plus sale el día 12, y ya Amazon está ofreciendo en su Prime Video también unos días gratis, una semana gratis para que la gente pueda utilizarlo. Lo que yo no sé Bernabé es cómo terminará esto, porque realmente son muchas ya. Bueno, la gente va a comprar prácticamente todo para tener las opciones de ver películas, series. Esta semana yo estaba leyendo un artículo muy interesante sobre esta guerra, y decía en el artículo, es un editor de una revista norteamericana, y ellos hablaban precisamente sobre la guerra del streaming, y él hablaba de una forma, de un tanto que realmente yo le doy esta razón, él decía que esto, en vez de bajar la piratería, va a aumentarla más. Mira por qué, porque fíjate qué pasa. Ahora sucede que tú, por ejemplo, tú quieres ver la serie Boys, pero Boys está en Amazon. Tú quieres ver la serie de Disney, por ejemplo, todo lo de Marvel, por ejemplo, están en Disney Plus. Pero tú quieres ver otra serie... Guerra de Tronos, que está en HBO. En HBO, que no la hemos mencionado, y hay una que no suena nunca, Hulu. Yo no entiendo, porque no tiene nada. No, lo que pasa es que Hulu, mira lo que ha pasado con Hulu, y Hulu se usa bastante en Estados Unidos. Lo que pasa es que Hulu es muy local en Estados Unidos, pero, tú sabes que eso también es de Disney. Exacto. Entonces, lo que... Ah, ahora se va. Exacto. No, no, lo que hizo Disney es que como ellos compraron a Fox, y Fox tiene mucho material... Mucho contenido. Mucho contenido de adultos. Ah, ok. Y lo que hicieron fue que ese contenido lo van a pasar a Hulu. Ah, bueno, que quiera ver pornografía, se vaya para Hulu. Exacto. No, bueno, no puedo reaccionar películas un poquito... Caliente, caliente. Película salta. Entonces, él decía en el artículo que esto realmente lo que va a hacer es que va a incrementar la piratería, porque es imposible tener todos los servicios de streaming. Bueno. Es decir, todos van a tener... Por ejemplo, Apple sale con esa vez. Sí, pero el costo... No, Verna, el costo no... ¿Cuánto vamos? 50 al mes, al año. Al año, sí, pero eso es Apple, porque tú sabes, Apple vino para romper a todo el mundo, es decir... Pero Netflix está en 11, 12. Está en 12, pero oye... Son 100 y pico al año. Sí, pero entonces, vamos a verlo por mes. Digamos que tú tienes lo más usado, que es Amazon, Netflix y Disney, ¿verdad? Son, en promedio, es a 10 dólares cada uno, en promedio. Sí, más menos promedio, 30 dólares. Son 30 dólares ya, solamente de eso. Aparte de que tú tienes la televisión local normal, que tú pagas en Estados Unidos cualquier cosa, paga 25, 30 dólares, son 50. Es decir, no es tan sencillo. Obviamente, el costo es más barato, tal vez que otros servicios, pero el tener tantos servicios va a ser de una u otra forma que... Por ejemplo, mira, aquí hay una serie muy interesante que yo veo, que es... Voice, pero ese está en Amazon. Amazon nadie lo tiene, nadie. Entonces, tú lo vas y lo buscas en los sitios, así... Pero mira, lo interesante de todo esto es, primero, que los usuarios han tenido la oportunidad de comenzar a ver cine de otras partes del mundo. Porque el caso de Netflix le ha ido comprando producciones a diferentes países. Exacto, eso es bueno. Y esa es una excelente oportunidad para uno conocer culturas y conocer la trayectoria cinematográfica de otros países. De hecho, ya nuestro país está colocando películas en Netflix. Sí. La última que subió ahora fue Que León. Perfecto. Y además, se hizo una película, no recuerdo el nombre ahora, para Netflix específicamente. No la serie que hicieron, una película donde trabaja Fran Peroso, trabaja Nasla... Ah, no, no, hay una... Tú sabes también qué película... Hay una película también, no sé... Trabajan unos mexicanos, unos colombianos... Sí, exacto, eso es Ladrones, creo que se llama. Exacto. Que la hicieron... No, pero esa película la estrenaron en el cine acá. Sí, pero... Y la pasó a la Netflix. Se hizo para Netflix la película. Oh, no sabía. Fue en Netflix, sí, fue en Netflix. Pero realmente no la estrenaron en Netflix, la estrenaron... Sí, claro. Y mira, bueno, y hablando de eso, hay un punto muy interesante que, por ejemplo, en el caso de Apple, que Apple ha dicho, y es que sus producciones, es decir, las producciones de ellos a nivel de película, primero la van a estrenar en el cine. Ah, eso es importante. Tú sabes que Netflix tiene un problema, ¿verdad? Porque entonces las películas no pueden participar... Exacto, en los Oscars. En los premios Oscars. Exactamente, entonces, porque las películas que son de Netflix no se presentan en el cine. Netflix ya ha hecho algunas películas así y las ha presentado. Ah, bueno, porque, por ejemplo, había, por ejemplo, la película, bueno, la de Cuarón, Roma, la que fue una super ganadora, hubo un día con eso, porque Roma, al principio, que citaba, que notaba, ¿sabes qué es Roma? La patrocinó Netflix, realmente, la película esa mexicana de Amparicio, la muchacha, la India, que fue muy, que ha sido excelentemente catalogada. Pero Apple, para evitarse eso, y también porque realmente, mientras más premios tú ganas, pues, al menos que te vea... Más reconocimiento. Exactamente, exactamente, y se te va a querer ir para allá. Exacto, y algo importante, y es que la industria cinematográfica se está enriqueciendo y está recibiendo, además del cine convencional, como lo vemos nosotros, una gran inyección de recursos para los actores, los artistas, los trabajadores del área de cinematografía, cinematografía, dígase, desde Tramoya, productores, todo el mundo, porque, por ejemplo, Apple hace un año que anunció una inyección de mil millones de dólares para crear contenido. Lo mismo hizo Walt Disney, hablando de más de dos mil millones de dólares para contenido. Entonces, hay que contratar directores, hay que contratar actores, hay que buscar localizaciones. De hecho, nosotros, dentro del marco de la ley de cine, como República Dominicana, no hemos estado beneficiando, porque Netflix también hizo una serie. Y no, ya han hecho varias cosas aquí, fuera de la serie, aunque ellos lanzaron un mensaje, digamos, que se iban a retirar de acá. Ah, eso fue cuando hubo el problema de los turistas, pero no, creo que eso ya ha llegado. No, ya, todos los organismos internacionales dijeron que no, eso no había problema, le dieron la razón a los investigadores de República Dominicana, en un 100%. ¿Qué debe de hacer el Ministerio del Turismo? Aprovechar eso, porque fue una campaña negativa que se nos hizo, pues aprovechar ahora las informaciones que dan los organismos internacionales. Y repostar. Exacto, y punto, pero eso es lo importante. El caso ahora de Spotify, que se va para un segmento, buscando un segmento, es que lo están usando mucho los niños, o sea, los padres le están flojando ya a los niños desde 5, 6 años, el celular o la tableta. Estate quieto, para que estén quietos los muchachos. Todo el muchacho. Entonces, ¿qué está haciendo Spotify? Bueno, pues déjame caerle atrás a este mercado. Tú sabes, pero yo creo que ellos tienen un problemita. Se llama Spotify Kings. Hits, Hits, sí, yo lo vi esa semana, pero yo creo que tienen un problemita, y es que tú sabes que Spotify es básicamente música, pero al mercado que ellos quieren lanzar, es a un niño, y los niños no asocian mucho el sonido todavía. Tienen que ponerle video. Exacto. Tienen que trabajar con video. Necesariamente tienen que trabajar con video. Exacto, lo veo yo de video. Un niño, y no, y mira, un niño se te pone, por ejemplo, hay canales de YouTube, señores, porque tienen una facturación increíble, porque lo que tú veas son cancioncitas de muchachitos, y no hay una cosa que vea más. No, Reina ha pasado por la tragedia de que los hijos le han hecho cuentas grandes. Por lo menos en Manuel, que les ha hecho cuentas grandes ahí. Oye, Manuel es jugando, realmente. Pero ojalá le vaya bien, pero yo creo que Spotify, ellos tienen una edad, pero supuestamente ellos andan buscando un público como de 10 a 13 años, tú sabes, de canciones que se puedan tomar ahí en esa edad, no niños tan, tan, tan niños. Niños que ya puedan, que no tengan que ver videos, porque obviamente su plataforma no es de video, y no creo que ellos le caigan atrás a un YouTube o a algo como eso, de tener que hacer videos y de montar videos. Entonces ellos están yéndose por esa edad, porque ya son los jovencitos, como tú dices. Exacto, y lo va manillando en el crecimiento ahí, que es lo importante. Vamos a ir a una pausa, porque hoy el programa va a estar bastante corto, porque hay ahorita transmisión de béisbol. Entonces vamos a hacer una pausa y cuando retornemos vamos a hablarle de otros aspectos tecnológicos en este subprograma, El Mundo de las Computadoras.